Ma, ahí está Rebeca y estoy casi segura que ese vestido alguna vez se lo vi a Yeli. ¿Sí? Seguro se lo robó a Yeli, no se dio cuenta. Ahí viene. No, mi amor, ¿cómo crees? Ma, te lo juro. No digas eso. Señora Cristina, ¿cómo está? Hola, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso, voy a saludar a los invitados. Claro que sí, mi amor. Perdón, es que estaba muy emocionada saludando a toda la gente esa noche. No pasa nada.